¡Ah! ¡Está cero a hacer el partido! ¡Esto no está tan profundo! ¡Sucha lo va a encarar! ¡No tiene Sucha! ¡No tiene Sucha! ¡Golazo de Radiosport.com! ¡Gol! ¡Gol de Rubi! ¡Gol de Rubi! ¡Gol de Rubi! ¡Gol de Rubi! ¡Kol de Rubi! ¡La pelota larga en profundidad! ¡Por la parte izquierda! Estaba adelantado Bolívar en la bandeja en 1-0. ¡La tuvo Sucha tras el pase extraordinario, monumental, milimétrico! Recibió la pelota Sucha, fue penetrando con metros, y el huy en que abuelo leo, la tiró con la punta hacia el palo del arquero, y barricó el 1-0. Señoras y señores, Blummin, 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 Blummin la academia está ganando 1 a 0 aquí en el Cine, a Bolívar, Blummin ve el título, lo siente, lo palpa, se mueve a él, señoras y señores, lucha en la figura del héroe de La Paz. ¡Vamos a hacer parte del festejo este viernes 31 de octubre! ¡Venta campeón! ¡Venta campeón! ¡Venta campeón! ¡Venta campeón! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Y ustedes! ¡Seguro! ¡Venta campeón! ¡No te vamos a hacer parte del 해서 ¡Aọ! Gracias.